Son ellos, tres generales en servicio pasivo, quienes asesorarán al primer mandatario en materia de seguridad y frente a los últimos hechos de violencia. Durante una reunión en la que no estuvieron los ministros del ramo, el presidente explicó por qué conforma este consejo de asesores. Para poder nutrirnos de opiniones calificadas y nos han dado los nombres de estos generales que en este momento nos acompañan, más uno que está ausente. Los generales en servicio pasivo, Paco Moncayo, Euclides Mantilla y Fabián Varela, como antiguos mandos, ofrecerán su criterio. Ellos explicaron cuál es ahora la prioridad. Enfrentar el tema del secuestro. Estos delincuentes, estos criminales, no solamente que han secuestrado a tres periodistas, están secuestrando el derecho que tenemos todos los seres humanos a ser informados. Este es un crimen imperdonable. Sé que van a dar sus mejores opiniones porque todas sus actitudes y actividades de la vida han estado orientadas por su sentimiento patriótico. El general Moncayo además manifestó confianza en que el presidente sabrá tomar las mejores decisiones. Más temprano, durante la reunión del Comité de Crisis en el ECU 911 de Quito, el ministro César Navas habló con los familiares de los tres secuestrados. Ellos se refirieron a las responsabilidades de los gobiernos. De manera enfática al gobierno colombiano. Es hora que se involucren directamente y ayuden en la liberación. Sus vidas están en manos del Estado ecuatoriano y también es un llamado de atención para el Estado colombiano. Por su parte, el ministro reiteró que ellos están bien y no descartó futuros eventos. Yo no puedo hacer demagogia y decirle no va a volver a haber otra bomba, no puede haber otro atentado, no puede existir otra persona que sea secuestrada. Se están tomando todas las acciones. Aseguró además César Navas que continuarán trabajando para que Javier, Paul y Efraín regresen pronto y a salvo a territorio ecuatoriano. Resta aún conocer las definiciones del presidente ahora que cuenta con un equipo asesor con experiencia policial naval y militar. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.